Es la primera vez que me enfrento a la ficción y cuando lo hice, lo hice por necesidad. Hay dos formas de entender la vida, sonriendo o amargándote. Vivimos en una sociedad que valora la felicidad, parece que no nos deja estar tristes. El imaginar que las cosas van a cambiar es el primer paso para cambiarlas. Su voz te sonará del programa Hablar por hablar de la SER y su cara de las dos noticias. Hemos comprimido en formato .mrg a Mara Torres, periodista que el año pasado nos sorprendió con La vida imaginaria, su primera novela con la que consiguió ser finalista de los Premios Planeta 2012. Con ella hablamos de literatura, periodismo y la vida. La verdad es que empecé a escribir por necesidad. Estaba un domingo por la tarde en casa, abrí el ordenador y me puse a escribir. Y escribí las primeras 40 páginas de La vida imaginaria, que llevaba otro título. Y cuando las escribí, lo guardé en un cajón y estuvo dormida esas 40 páginas durante dos años. Pero se la había dado a leer a los amigos más cercanos y estaban siempre pidiéndome que sacara Afortunata Fortuna del cajón, que es como se llama la protagonista. Y me animé y ya empecé con una disciplina durante dos años. Escribía de lunes a viernes, tres horas por las mañanas antes de irme a la tele. Y así fue durante dos años de una forma muy intensa. Mi intención era encontrar una voz que el lector oyera, no leyera. Lo que más ilusión me hace de escuchar de un lector, para mí es el gran piropo que recibo, es cuando ellos me dicen que se sienten muy identificados con el personaje. Y que podrían ser ellos, incluso podrían haber escrito ellos lo que cuenta Afortunata Fortuna. En el fondo no deja de ser una persona a quien han dejado, a quien su pareja le dice que se quiere tomar un tiempo y ella siente que la abandonan. Y eso nos hace a todos muy parecidos. El amor tiene algo que lo hace universal y excepcional y extraordinario, pero a la vez tiene muchos lugares comunes en el que cualquier persona que ha vivido una situación parecida va a encontrar espacios en los que identificarse. Cuando pedí a Eduardo Noriega que presentara la novela, él dijo que se sentía Afortunata Fortuna. Él hizo una pregunta en la presentación y dijo a quien no hayan dejado nunca que levante la mano. Y nadie la levantó, porque yo creo que a todo el mundo no se han dejado alguna vez. Es ese amor con el que te quieres comprometer o con el que tú ya has hecho planes de futuro. Y cuando eso salta por los aires tienes que volver a reintegrarte en la vida social. Y bueno, de esa reconstrucción va la vida imaginaria. Yo soñaba con firmar con pseudónimo para siempre y que nadie supiera que yo estaba detrás de la vida imaginaria, detrás de Fortunata Fortuna. Porque me interesaba mucho escribir con libertad. Y entonces, si la que estaba escribiendo esa novela era la presentadora de un informativo, a mí eso me daba mucho pudor. Así que como al planeta tienes que presentarte con título falso y pseudónimo, dije, vale, pues es mi oportunidad para hacer un tanteo. Y cuando me llaman y me dicen que está entre las diez finalistas, me quedé asombrada. De hecho, yo no había dicho nada a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo. Lo viví con un entusiasmo y una pasión increíble. Pues mira, la verdad es que yo creo que la libertad está para escribir, está para leer y está para criticar. Y todo el mundo tiene derecho a decir que algo le ha gustado o que algo no le ha gustado. Yo lo he hecho en multitud de ocasiones. Es la primera vez que me enfrento a la ficción. Y cuando lo hice, lo hice por necesidad. O sea, yo siempre digo que no soy escritora, sino autora de una novela, pero una novela que al ser premiada tiene una repercusión insólita en el mundo literario. Lo normal es que tú tengas una primera novela y haga un camino mucho más lento. El planeta dispara la novela a las librerías y de repente tienes decenas de miles de lectores. Voy a terminar de vivir este proceso, estamos todavía en plena promoción. Y después, si alguna vez siento necesidad de volver a escribir, escribiré. Y si no la siento, no escribiré. Está claro que mi trabajo de momento es otro. Es trabajar sobre la realidad y es el periodismo. Ese es el trabajo que hago cada día y en el que me permito sentir presión. Pero para mí escribir ha sido un acto de libertad. Y lo voy a intentar proteger como acto de libertad en la medida de lo posible. Yo pienso muchas veces que la mayoría de la gente, los seis millones de parados que tenemos en España, no se levantarían de la cama si no supieran o esperaran o intuyeran o imaginaran que quizá ese día va a cambiar su vida. Y a veces, el imaginar que las cosas van a cambiar es el primer paso para cambiarlas. No se reinventa todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta, se está reinventando, intentando buscar dónde está el camino a la felicidad. Hay dos formas de entender la vida, sonriendo o amargándote. Y por muy duro, y lo estamos viendo que está siendo durísima la situación que estamos teniendo, por muy dura que sea la noche, siempre amanece al día siguiente. Lo único que tenemos prisa, nosotros queremos estar siempre bien. Vivimos una sociedad que valora la felicidad, parece que no nos deja estar tristes. Y estamos un poco obligados a estar siempre bien, pero no sé, si uno es paciente las cosas acaban llegando, yo creo.